¡Suscríbete al canal! 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 Ahora cuando encuentro al enemigo, vamos a ver si puedo mirar el nivel que es. En teoría era por lo este. No parece que haya mucha actividad de malos en general. Ah, sí, sí, sí. Ya empecé a ver el cachondeo por aquí. Y son de nivel 18. Son relativamente fáciles. Así podemos probar tranquilamente esta combinación. Está guay porque las armas tienen splash damage, efecto de fuego y para cantidades de enemigos respetables. Por cierto, en esta zona no habíamos estado efectivamente. Muelles abandonadas, vale, pues vamos por buen camino. Y así cuando hay concentraciones de enemigos relativamente débiles, hace bastante daño. Y lo bueno es que como la habilidad esta que tiene incrustada el arma por la habilidad de... Epa, tenemos aquí un bicho que nos está dando. Por la habilidad de devolución, que es un 10% de probabilidad, o un 5, no me acuerdo. De que salgan estos pájaros disparados. De modo que como la pistola dispara más rápida, hay más posibilidades de que salga. Hay que tener también esto en cuenta. Vale, los enemigos no parece que nos causen mucho problema. Así que vamos por las estrellitas aquí. Así que vamos tirando porque tampoco vale la pena. No sé ni si subiremos mucho de experiencia por aquí. Son niveles bajos. Así que vamos al tema. Aquí hay uno. Vale, esto es... No, no había tema. No había tela aquí. Ahora de cobre de las sombras. De las sombras. Ahora de cobre de las sombras. De ayer. Vale. Ok. Bueno, pues vamos a seguir haciendo... Haciendo esta quest. Mientras más cosas... L de Time... Se me extrañó el comentario de L de Time. En el anterior vídeo. Porque decía... En el minuto 24, segundo 42. Cambio la frase de Elsa que está... Que está fatal. Y ostras. ¿Cómo? Cambio... No lo entendía al principio. Luego he caído. Claro, he ido a ver los créditos de la traducción de Grimdown al español. Que recordemos que ha hecho por la comunidad. Y L de Time es uno de los que ha hecho. Así que... Esperamos un momento. Que acabemos de matar a estos bichejos de aquí. Señor L de Time. Me quito el sombrero ante usted. Porque vaya currazo. Entonces he investigado un poco. Porque me sonaba comunidades relativamente populares de traducción al español. Bueno, de hecho la más popular, según tengo entendido. Tampoco soy un experto en tema. Es Candelan. He ido a la web. Y he encontrado que en el foro efectivamente estabas por ahí. No sé si formas parte del equipo de Candelan o no. He visto que en la traducción de... Mira, dos de tres. En la traducción del juego hay más gente involucrada. En tal Chewraffa. Cloud Shefi. Chewraffa supongo que es referencia a Chewbacca. Cloud Shefi. Supongo que una mezcla de Sephiroth y Cloud. Dark Padawan. Kajuna. Y tú mismo L de Time. Así que mi admiración por vosotros. Porque... Tela. Hombre. Bitácora del Capitán. Burwitch. Ahora leeremos un poco más de lore. Nos habíamos dejado lore, señores. Esto no podía ser. Y... Nada. Investigando. Es que mira. Me he estado dando una vuelta por la página de Candelan. Yo que sé por esto que... Dark Padawan también se ha encargado de... Traducciones. Por ejemplo de... De... Green Fandango. Al español. Me ha hecho gracia. Supongo que será una traducción mejorada. Porque Green Fandango ya salió en español de serie. Y supongo que igual le ha dado un retoque. Porque he visto que también hay... En Candelan hay traducciones mejoradas. He visto por ejemplo que había traducciones mejoradas de Fallout 4. O de Skyrim. Que evidentemente ya tenía una versión en español. Pero que igual le han dado un toque más... Más... Más local. En el sentido de localismos del español en concreto o algo. No sé. No estoy... No he comprobado las diferencias de... Mira tela. De traducción. Pero vaya en cualquier caso... Chapo. Me encanta este... El fenómeno... Fan de traducciones. Que se hacen totalmente evidentemente por amor al arte. No vendrá nadie a pagarte. Simplemente se hace por amor a los juegos. Y por pasión a los videojuegos. Y tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia. Fincas de Burbit. Aquí sí que hemos estado. Me estoy enrayando otra vez. Ya... Bueno ya. Ya me conocéis. A ver. Estamos... Vale. Esta zona ya habíamos visitado. Así que pasaremos de revisitarla. Porque tampoco ganaremos mucha experiencia. No creo que valga mucho la pena. En cualquier caso me gusta esta combinación. No por el daño que hace. Que hace un poco de daño menos. La verdad. Igual puedo ir con ella a las zonas menos peligrosas. Y luego los bosses y iría otra vez. Que va a ser de... Va a ser de trabucazos. No sé si hemos dejado algo aquí en el noroeste. No parece que haya nada más. Porque además traducir un juego implica... Conocerlo todo. Es decir... Has traducido... En el caso de Gamedown, por ejemplo. Todas y cada una de las líneas de texto que aparecen. No solo... De... No solo de... De los textos, de diálogos. Sino de los nombres de los quests. Los nombres de todos y cada uno de los objetos. De los tipos de objeto. Es... Conocerlo todo. Vamos. Es algo impresionante. Vale. Aquí están los puentes abandonados. Yo voy intercalando ahí. He visto que... Aquí en el mapa local. Hay el pantano del este. Escolina sagrada. De momento no hemos entrado. No sé si vale la pena. Aquí grieta. Aquí es la laboratoria del alcaide. Aquí no teníamos que ir. No sé si vale la pena ir. Porque supongo que será... De... De nivel bajo. Y no... No creo que nos aporte mucho. Vamos a hacer una cosa. Como hoy es un episodio un poco especial. Hoy no tenía previsto grabar un episodio. Rompiendo un poco la magia de YouTube. Hoy es... Estoy grabando esto el viernes. El mismo día que ha salido publicado el episodio número 12. Normalmente no grabo los viernes... Los viernes por la noche básicamente. Pero mira. Hoy me apotecía. La familia está durmiendo ya. Y digo... No me apetece dormir aún. Vamos a... Vamos a grabar un ratillo. Así que es un episodio... No chorra. Pero bueno. No tenía previsto hacerlo. Y así que vamos a aprovechar para... Para explorar zonas nuevas. O cosas que nos hemos dejado. Que... Aunque ya sé que en el último episodio dije que... Anda, un cementerio. Qué chuli. Ay, cómo no. Son mis de cementerio. Ese es el chito ideal para dejar un tipo de huevo de pascua. Yo qué sé. No pone nada en la tumba o algo. Yo si fuera... Programador de Gamedown. Pondría un huevo de pascua aquí. Pondría mi nombre en alguna tumba o algo. Veo que no lo han hecho. Oportunidad perdida. Esos básicos. En todos los cementerios de todos los juegos hay que poner un... Las iniciales de algún programa de los programadores o diseñadores o... O de algún producer malvado o algo. Bueno. No lo han puesto. Hay a ellos. Vale. Vamos a intentar ir hacia... El este. Estos. Bueno, tenemos que dar un poco de vuelta. Luego ya avanzaremos un poco de juego. Ahora vamos un poco a... Vamos a saco. No se dejan pasar. Esto es una puerta. Puedo pasar por aquí. Ahí está la puerta. Luego tenemos que dar más vuelta de la que me imaginaba. Y además que no nos dejan pasar. Porque está lleno de bichos. Un cadáver. No, no es un cadáver. Lo que tendremos que dar más vuelta de la que me esperaba. Pero bueno, no pasa nada. Tengo chachara para el rato. Y de paso ya una pregunta a los traductores. Si me estáis oyendo. Señor Relay Time, por ejemplo. Dado que tenéis que conocer tan, 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 tan profundamente el juego. No tenéis el sentimiento de que no lo disfrutáis tanto como os gustaría. Es decir... Gendown es un juego divertido. Está guay. Es un juego que mola jugar. El hecho de que... ¿Esto qué es? Zona de reparación. Ah, mira. Vamos a aprovechar y preparamos el puente. El hecho que... Claro, tienes que conocerlo tanto de auto-spoilers. Porque tienes que conocer todo el juego. Mira, vamos a subir reputación. Una unidad dinamita. Venga, va. Y ahora reparar. No hay materiales. Diez unidades de chatarra y ocho mil trozos de hierro. Los tengo que ir a buscar al stage, de verdad. Bueno, hagamos un pequeño inciso y voy a buscarlo. No os mováis del sitio. Listos. Ni lo habéis visto. Repara. Atrapamos. Eso es un poco chorra. ¿Por qué tengo que ir al stage para repararlo? Es como... Pfff. Sí, realmente... Es innecesario. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, lo que estaba diciendo... Me ha parecido ver una estrellita ahí. No, no. Que el hecho de que tenías que traducirlo... Claro, hace que... Igual no lo disfrutes tanto como... Como podrías. ¿Esto qué es? Nivel 34. Oh, hostia, hostia, hostia. Igual no tendría que haber venido por aquí. Pero una cosa se pone interesante. Igual... Es una zona que no tendría que haber venido. Qué curioso. Bueno, vamos a investigar un poco. Bueno, es una pregunta... Sí, curiosidad mía. Pero vaya, hay muchos ejemplos de... ¡Ostras! Vaya, tiene que ir con muchísimo cuidado aquí. A ver si funciona esto de congelar. Ahí se ha cubierto bien este. ¿Talentiza? La he muerto antes. Bueno, ya veremos. Por ejemplo, algunos ejemplos famosos de traducciones. A veces, a ver, la traducción de Grimedown la entiendo perfectamente porque la empresa que ha hecho el juego, es una empresa pequeñita, no es una mayor. No estamos diciendo que sea un juego indie, pero no es una empresa que fácilmente se pueda permitir la traducción de un juego de este tipo. ¡Ostras! Hay atoñas que dan. O sea, Grimedown es un juego muy extenso. Todos los juegos de RPG son muy grandes. Y traducirlo es muy caro. O sea, al final cuesta dinero. Pensáos la de líneas de texto que tiene un juego como este. No solo diálogo, sino eso, los centrarianos de objetos. Y no solo traducir, sino la fase de calidad. Es muy costoso traducir un videojuego. Por lo tanto, es comprensible que sea la comunidad. O sea, nivel 36, que igual se me está yendo la pelota yendo por aquí. Hemos hecho un primer vistazo de esta zona y me parece que no durará mucho por aquí. Pero vamos a ver qué puñetas es esto. Yo pensaba que te harían ir hacia el noroeste del tirón y no te harían volver a la zona de Burwich. También me extrañaba que hubiera una zona... ¿Se está poniendo esto un poco serio? Pensaría que siempre nos harían ir hacia el noroeste. Pero también me extrañaba eso, que hubiese una zona sin investigar. Es como, qué raro. Pero veo que tiene un motivo. O sea, que realmente nos harán volver por aquí en algún momento, supongo. Porque no creo que... Esto se está poniendo... Vamos, complicado no. Lo siguientísimo. Sabueso de la peste. Bueno. Hostia. ¿Podrío que me atrapen así? A ver, cazador cieno oriente este. Bueno, creo que esta zona está vista. No sé si hay algo muy interesante, pero creo que voy a hacer un disqueto mutis. Y vuelvo a ver hacia atrás. Ahora ya sabemos que esto está, que existe. Pero veo que es complicadito. O sea... ¿Esto qué es? ¿Tona reparación? Vale, se está. Hemos gastado un poco de dinamita, un poco de hierro. Pero creo que... No tenemos que ir por aquí. Ya me diréis en los comentarios si realmente vale la pena ir por aquí, pero me vuelo que esta zona no es para nosotros. Si no nos han dicho que vengamos aquí y es de nivel tan alto, yo me creo de que va a ser que mejor volvamos más adelante. Si, si, porque estas dan unas tochas, unas toñas, 35. Claro, están 6 niveles por encima, ¿vale? Que son... Son NPCs. Pero... Digo NPCs. Son... Mobs... Que no son ni héroes. De hecho, no hemos encontrado ningún héroe. Por aquí. Aquí no hay ningún cofre o algo. Este rinconcillo. Es que tengo mucha curiosidad por esta zona, claro. Como es algo que no deberíamos estar aquí. Pero ya veis que... Bueno, las pistolas no van mal, por cierto. Voy a comprobar... A cambiar ahora, voy con el rifle. A ver qué tal. Hostia. Claro, también es que el rifle dispara muy lento. Y cuando hay muchos enemigos, se nota. Pero también... Quita más vida. Es... Una decisión un poco difícil. También tiene sprites damage y tal. Pero... Es más lento. Vamos a probar. Probamos otra vez a las pistolas. Y sigamos por la misma zona. A ver qué diferencia hay. Bueno, es un buen método de probar las pistolas. Si realmente... Marca la diferencia delante de NPCs de tanta diferencia de nivel. Sabueso de la peste. Esto tiene pinta de ser... Bueno, no son caras común. Todos los enemigos normales ahora tienen también efectos de... De magia y tal. No sé. Quería continuar a encontrar algo. Algún NPC. Algo que me diera una misión. O... Algo de información. Pero tampoco veo... A ver. Toma. Venga, a quemarse. Venga, guerrero sin oriente. Además, tiene bastante... Bastante esquive. Fallo bastante. Hostia. Que no me doy ni cuenta. Estoy gastando pociones. Delante de NPCs normales y corrientes. Esto no me había pasado en todo el juego. Pues que me quedo con la curiosidad de saber si hay algo interesante. En esta zona. A ver, congelado. Ah. Esto es un pequeño pobladito. Un pequeño acampamento troll. Bueno, tonto. Hemos limpiado bastante la zona. Yo que me voy a aventurar. Limpiando un poco más. Al menos para saber qué demonios es esto. Y mira, si subimos algún nivelito. He visto algo por aquí en el sudoeste. Sudeste. Vale, aquí. Vienen troll a saco. Y encima me ha envenenado. Hostia. Pedazo de bicho. Esto ya es el pasarse. ¿Esto quién es? Mclock. Nivel 37. Esta está. Siete niveles por encima mío. ¿Qué digo? Siete. Ocho niveles. Vale, creo que podemos volver por donde estábamos. Y volver más adelante. Quizá cuando nos lo digan. Me cago con las ganas de matarlo. Pero... ¿Qué hago? ¿Sigo? Es que da unas coñas... Ay, 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 me han cogido. Me van a matar, efectivamente. Vale, pues no teníamos que haber venido por aquí. Pero bueno, ya sabemos que es esta zona. Y de paso vamos a volver el quest. Paso de volver ahí a coger la experiencia. No tiene sentido. Pero bueno, ya hemos visto una zona más. Y ya podemos por fin quitarnos este quest encima. Me estaban tocando las narices. Y verlo ahí, siempre en la listita. Y así subimos un poco de reputación. ¿De verdad te encargas del alcaide? Sí. Me se llama Alex. Vaya, eres realmente valiente. Lo sé. Solo lo hago, lo que hay que hacer. Vamos a ser un poco falsamente modestos. Tengo hambre. ¿Tienes algo de comer? Lo siento, interé en encontrar algo. No tenemos nada de comer. Yo qué sé, una piedra de estas mágicas o algo. ¿Has encontrado alguna tela? Sí, aquí está. ¡Pam! Experiencia. Y hemos subido, supongo, reputación. Y nos han dado un jugón blindado. Bueno. Ok, magnífico. Esto es más que suficiente para limpiar un poco este lugar. También deberías tener un poco de sobra para hacer algo de ropa nueva. Muchas personas aquí están usando nada más que alapos. Oh, y por favor, coge esa chaqueta. He estado trabajando en esto para Briggs y otros guardias, pero creo que te has ganado la primera. Gracias. Gracias. Vale, una chaqueta de cuero, como Indiana Jones. Pieles de... Ah, no, esa es la que tenía yo antes, que me estoy guardando para el nivel 30. Que es bastante chula. Chaqueta. Jugón blindado. Ah, es la chaqueta que nos da. 119 de vidia, capacidad defensiva, 1 de energía, resistencia a fuego. Está chula, pero la que tenemos nos da constitución y astucia, que al final es bastante importante. No sé qué decirte, ¿eh? Claro, es que perdemos bastante. A ver si por ejemplo me la pongo. Perdemos. Perdemos un poco de... Ganamos un poco de defensa. Pero perdemos capacidad de ataque. ¿A qué? A ver. Sí. Bueno, quedemos como estaba. La guardamos. Muchas gracias, señorita, por la chaqueta. Y ahora vayamos. Vayamos al tema. Vayamos ahora a... Vamos a viajar con Minova, que es la que nos dio el fantasma, que nos dio el quest de matar a su hija. Y ahora recordad que... Creo que si no me equivoco, no me equivoco. Estaban las... En la greta de las estribaciones de Arcovia. No, en las colinas quebradas creo que estaba. No me acuerdo mucho. Pero nos dijo que matáramos a su hija. Sí, aquí está. Que básicamente... Ella es un fantasma. Un antiguo espíritu, un antiguo habitante de Arcovia. Y que recordad la... Los hijos de estos zombies, que es lo que es... Ese fantasma es el fantasma de un zombie, que era un antiguo habitante de Arcovia. Y que los hijos de los zombies, pues, se convertían en aberraciones. Y nos pidió que nos matáramos esta aberración. Perdonad si estoy a vospeso, que es tarde. Y ha sido un día complicadito. Pero bueno, ya se ha acabado. Ya no sufría más. Ya he matado a tu hija. ¡Pam! Gracias. Has librado a mi pobre hija de una eternidad de sufrimiento solitario, miedo y odio. Y aparte... Y de plumas también le hemos librado. Ahora te recompensaré de la única manera que puedo. ¿Con qué? Un punto de atributo. Mira que bien. Venga. Gracias. Punto de atributo. Mira que bien. No sé si... Tenemos que llegar al nivel 30. ¿Y esto? Ah, tela. Nos ha sobrado. Vale. Bueno, pues nada. Pues gracias. Voy a subir un poco de... Yo qué sé. Astucia. ¡Pam! Venga. Ahí de paso vamos a leer la bitácora del capitán. ¿Esto qué era? La bitácora del capitán nos la sitúa dentro de la categoría de supervivientes de Burwitz. Así que ya sabemos de dónde viene. Y narra que... Ha llegado otra embarcación hacia Burwitz llena de prisioneros encapuchados. ¿Vale? Docenas de ellos. Y dice que... Que bueno, que básicamente uno de los muchachos de la carga volvió de Burwitz. Después de visitar el Nuevo Galeno. Y decía que eran... Bueno, según uno de los encargados eran rehabilitados. Y todos iban hacia la mansión del alcaide. ¿Ok? Y que durante varias semanas se han ido sucediendo varias escenas de estos traslados de prisioneros. Y que no se pregunta cómo pueden caber tantos prisioneros dentro de la mansión. Bueno, ahora lo sabemos. Eran zombies y además ya no está. Porque nos hemos matado. Bueno, dice que algo raro está pasando y mis tripas me dicen que no es nada bueno. No te falla la intuición. Quizá deba mandar un aviso a Malmoth. ¿Quién es Malmoth? Para que manden a uno de sus inquisidores. Ah, para echar una ojeada. Vale. ¿Os acordáis del diario de Inquisidor Creed? Pues fue mandado por un tal Malmoth. O sea, gracias a este capitán que lo avisó y lo avisó al inquisidor. Mira, se va relacionando todo. Está guay. Aunque tampoco es que me apetezca tener a uno de esos tipos metiendo sus narices aquí. Hacen que un hombre se sienta intranquilo. Bueno, es lo que tienen los inquisidores. Bueno. Nobody expects the Spanish Inquisition. Como decían los Monty Python. Sigamos. Vale. Tenemos que ir de vuelta al barranco del hombre muerto. Tenemos pendiente matar al gran sacerdote Zarzuelan. Zarzuelan. Zarzuzelan. Bueno, este. Y respecto a L.D. Time, precisamente, nos deja un comentario extenso. Junto con Keikun. Que nos comenta que, bueno, se puede matar. No es muy difícil. Pero que, ojo, que es una zona bastante estrecha. Que no nos quedemos atascados. Estoy mezclando los dos comentarios de Keikun y de L.D. Time. Y, más que nada, cuando lo matas, se te da una llave que te da acceso a otra zona que es una especie de roguelike. Que si te matan, tienes que volver a empezar de cero y volver a craftear una llave más. O sea, que es una zona complicadita. Que creo que voy a esperar un poco. Aunque. Estamos marcando aquí zombies y trolls que están luchando entre ellos. ¡Ey! ¿Me han matado el acompañante? Ah, claro. Coño. Si tengo que volver a activar las habilidades. Aunque cuando subamos un poco de nivel tendremos más habilidades y también preveo tener alguna habilidad de invocación con lo que podemos reducir un poco el daño. Así que esperar un poquito. Iremos, seguro. Pero... ¡Troll verruga de la piedra! ¡Venga! Me gusta matar troll. Son divertidos. Este es... ¡Balhar! El comer rocas. Joder mío. Mira qué cosas a comer. Tienes que matar rocas. Vamos a probar la habilidad de... De él... Ya diré. Bueno. Ahora la miro. ¿Cómo se llama? En teoría es la flecha de hielo esta. Que en teoría tiene la posibilidad de... De ralentizar al enemigo. Pero no veo que sea especialmente efectiva. Espina de hielo. Lanzo una espina de hielo sólido para emparar a... Uy. Emparar, sí. A tus enemigos. 20% de ralentización durante 2 segundos. No es mucho. Pero... Menos es nada. ¡Pam! Bueno. Como nos hemos encontrado con algunos jefes que eran realmente rápidos. Supongo que será bastante práctico. Por eso le he asignado a una de las dos pistolas. Vale. Muy bien. Escudo. Vamos aprendiendo. Nos matan menos. Excepto en la zona que hemos visitado que era... Bueno. Íbamos provocando. O sea, realmente. No era una zona para nuestro nivel. Volviendo, por cierto, al tema de traducciones. Me he quedado en medias hablando de una traducción muy popular. Es difícil de hablar algunos temas cuando estás matando zombies. Que te interrumpen cada dos por tres. Una traducción muy popular que... Es de un juego que se llama Mother 3. Que básicamente... Se conoce aquí más como Earthbound. No sé si suena. Un juego de Nintendo al principio. Llamado Mother. Y... Una versión, digamos, en Mother 2. Que salió para Super Nintendo. Que se llamó Earthbound. Un RPG bastante curioso. Muy... No sé cómo definirlo. Los protagonistas eran niños. De hecho... No recuerdo el nombre del protagonista. Pero sale en el Smash Brawl. El Smash Brawl. De Nintendo. De Wii, Wii U, etc. Así, el NES. El chavalito con el bate de béisbol. Ese es el protagonista de esta saga de Roll. ¿Vale? Y... La tercera parte. Mother 3. Nunca llegó a salir en España. A menos en la época de Super Nintendo y tal. Ni de Game Boy Advance. Y... Y claro. Nunca llegó a salir. Y por lo tanto estaba... En japonés. Y así que... Un equipo que... Se encargó de la traducción al español. De manera que pudimos disfrutar de este juegazo. ¿Vale? No me lo he acabado el juego. Lo probé solo y ya está. Porque es uno de los tantos juegos que quiero probar. Pero bueno. Es una manera que... De que podamos disfrutar de ese tipo de juegos que no están en español. ¿Vale? Y como decía antes. Grim Down tiene excusa porque es una empresa pequeñita. Traducir cuesta... Una pasta brutal. Pero... Claro. Nintendo no es una empresa pequeñita. ¡Oh! Nivel 30. Me podré probar la armadura esa tan chula. Nintendo no es una empresa pequeña. No es una empresa que... Joder. Tampoco es que le sobre el dinero. A ver. No siempre ha tomado las mejores decisiones del mundo. Pero a ver. Es una empresa grande. Y claro. Ostras. Que tengan que ser los fans. Que tengamos que traducir un juego que os diga. Esto supongo que si lo piso me van a... Fundir. No sé. Vale. Supongo que tendría que tener algún tipo de... Calzado más adelante o algo. Que no me mate. O ser de super nivel alto. Para que no me maten. Colin Tabryn. ¿Esto es que les pasa? Mi hermana es como si estuviera muerta. Los dioses me la han llevado. ¿Me la han llevado? Eso es... Suena un poco raro. Ya he pasado por el infierno. He sobrevivido dos campañas de las tierras del norte. Solo para ser expulsado de mis tierras. Ganadas duramente por la escoria mitad troll. Ahora, en el momento de mayor necesidad del imperio. Soy un hombre viejo consumido con un ojo. ¿Cierto? Y cojera. Qué pena que esté yo mientras tantos veteranos valientes cayeron para ver el resto de nosotros tan lejos. Bueno. Más aún cuando he visto a este hombre Ulgrim aparentemente con la misma edad. Pero que aún lucha con una velocidad que no podría igualar ni en el mejor momento. Ni en mi mejor momento. Su velocidad y habilidad es algo que nunca he sido testigo. Incluso en todos mis años en el campo de batalla. Espero que puedas ayudar a estas personas. Pero si no, te doy las gracias por entenderlo. Bueno. Voy a ir directamente a la del quest. Es este señor Ulgrim. Bueno, si no es mi viejo amigo del cruce del diablo. Sí. Yeah. Tenía la sensación de que estarías haciendo tu viaje a través de aquí. Ulgrim, ¿qué haces aquí? Ah. Pues sí que era el cocinero. El que vimos en el anterior episodio. El que estaba con Elsa. Ah, amigo. No soy un cocinero de todos modos, no de profesión. Aunque quizás esto hubiera sido el mejor camino. Soy un asesino y la antigua primera espada... No, la primera espalda del emperador Eulan. Eulan. Es un título que no siempre he estado orgulloso de tener, ya que mi línea de trabajo no siempre ha sido virtuosa. Es lo que tiene ser un asesino. Pero me ocupé de las amenazas del imperio. Y que toda la humanidad está amenazada por enemigos más letales que cualquier cosa a la que nos hemos enfrentado antes. Y que bueno, es momento para usar sus habilidades para algo más noble. Sí. Sí. No has sido todo sincero conmigo tampoco. Poseído. Pero no te preocupes, soy guardán de muchos secretos. ¿Qué me has llamado? Me he llamado Poseidor. Un Poseído. Bueno, anteriormente, si nos ponemos estrictos. Sí, claro. El Eterio te dejó justo antes de que murieras ahorcado. ¿Esto no es cierto? Vamos a preguntarle cómo lo sabe. Mis fuentes son bastante buenas, si se me permite decirlo. Pero confiabas en mí y ahora deberé confiar en ti. Bueno. ¿Qué le decimos? No vamos a ser bordes. La primera espalda del emperador. A espada. En otro sitio no ponía espalda. Mira, estoy seguro que tienes muchas preguntas, pero ahora no es el momento. Tenemos que llevar a estas personas a la hacienda. Bueno. Ponía espalda, ¿no? ¿Qué me has llamado? Otra vez, estás borde. ¿Cómo puedo llorar aquí? Vamos al tema. Dice que se encontró con esos refugiados aquí en medio y que ahora están atrapados entre la batalla entre los trolls y los etéreos. Dice que el túnel hasta la hacienda está bloqueado por el fuego etéreo y la única opción que queda es un pasaje a través de las profundidades de la montaña. Si es que es complicado, de verdad. ¿Estamos dando una vuelta para llegar a la hacienda? Es un lugar de locos el más hondo del mundo, infestado con todo tipo de cosas terribles que odian la luz del sol. No hay posibilidad de que esa gente sobrevivesse ahí abajo. En el cruce del diablo vi que tenías el poder para abrir grietas. Necesito que abras un paso hacia la hacienda, asegures una grieta y que vuelvas a por nosotros. Así que por favor, ayuda a esta gente. Venga. Dice que más abajo está la entrada a las profundidades. De allí saldrás hacia el camino polvoriento que te verá hasta la hacienda. Sé rápido. No estoy seguro cuánto conseguiré aguantar. Muy bien. Pues venga. Ya tenemos otro superquest. Ayudando gente. Así que sigamos. Esto es la entrada al paso contrabandista, que es por donde venimos. Sí, correcto. Vamos a ir por aquí. También podemos tirar hacia el noroeste. No, esta es la zona que estaba bloqueada por el fuego etéreo. Así que tenemos que seguir por aquí abajo. No diré que la trama se complica, pero se pone interesante. Entrada a la cueva. ¿Es esto lo que tenemos que ir? Sí, ¿no? No puedo pasar más. Sí, correcto. Bueno, pues tenemos que ir por aquí. Una llama. Sí, efectivamente. Vamos a ver qué tal es la cueva esta. Bueno. Qué chulo. Estas plantitas fosforescentes. Qué bueno, qué silencioso. Si es silencioso, significa que algo va a pasar. Esto es una norma universal dentro del mundo de los coño peos de los videojuegos. Ya lo decía yo. Venga, a quemarse. Pam, pam, pam. Bueno. Solo he faltado al típico botiquín y muchísima munición a la entrada para acabar de confirmar mis sospechas. Norma número uno de los videojuegos. Sí. No, me gusta esta zona. Es como inquietante. Como hay cosas que se están vigilando. Estos son trolls. Troll bebedor. Ponía bebedor. Destripador. Ah, qué zona más maja. Pues, hablando de fans... Hay algo que me fascina incluso más que las traducciones hechas por fans, sin quitar mérito, evidentemente. Son los juegos o remakes hechos por fans que mejoran los originales. Y hay un ejemplo clarísimo. ¡Oh, qué guay! Larva de las profundidades. No hace mucho. No es que haga mucho la larva. Más que Star. Deja un pedazo de charco, pero... Bueno. No ha sido un rival muy temible. Pues, hay un ejemplo muy claro. Y es el... Remake... ¡Coño! Que Toño me ha dado este bicho. El remake del Streets of Rage. Y de hecho el nombre es Streets of Rage Remake. Streets of Rage es para mí el juego de beat'em up. O sea, el juego de hostias, de tú contra el barrio. Como creo que dije en el episodio anterior. Son los juegos esos. Hostia, que me ha tapado con la... ¡Ah, qué putada! Hostia. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí, pero ya. Fuera, fuera, fuera. Dejadme en pa. Dejadme en pa. Tipo Double Dragon, Final Fight... Ese tipo de juegos. Y Star of Rage por mí es el favorito. Más que nada por la música que... Bueno, mucha jugabilidad y sobre todo la música, que es brutal. Es uno de mis composidores favoritos. Es un tal Yuzo Koshiro. Esto ya son datos frikis. Y el tema es que... Salió Streets of Rage 1, que es un buen juego. Salió Streets of Rage 2. Estamos hablando de Mega Drive. Años... 92, 93, 94... Por ahí está el tema. El 1 estaba bien. El 2 era una maravilla de juego. Increíble. El mejor de la trilogía. El 3 estaba guay. Pero el 2 era simplemente acojonante. Una obra maestra. Y luego salió el 3. Que bueno, estaba guay. Simplemente no... Es un juego muy raro de encontrar en España. Por cierto, si os gusta el retrocoleccionismo. Lo vi en un mercadillo por... Creo que eran 180 euros. Una locura. Y estáis tontos. De verdad. Me voy a estar 180 euros en esto. Evidentemente no me lo compré. Pero que sepáis que es un juego caro. Y el tema es que unos fans cansados de que SEGA hubiese ignorado completamente la saga durante... Bueno, hasta ahora. O sea, en los 2000 ni ahora se ha dado ninguna revisión. Dijeron... Pues oye... Voy a hacer un remake del juego con dos cojones. Y no solo voy a hacer un remake del juego. Sino que... Voy a mezclar los tres. Voy a hacer un juego que sea Stift of Rage 1, 2 y 3 en un solo juego. Que puedas jugar con todos los personajes. Que contenga todas las fases originales y más nuevas. Que contenga todos los personajes originales más personajes nuevos. Hicieron jugables personajes que antes eran solo enemigos. Ahora eran jugables. Más alguno de nuevo. Inventado. Y... Hicieron una remezcla de toda la música. O sea... Una remasterización brutal. O sea... La música de Mega Drive era buena. Pero claro, estaba limitada por el chip sonoro de Mega Drive. Que no era ninguna maravilla. ¿Qué hemos hecho? Jefe enemigo abatido. Si le hemos... Si le hemos matado en un plis. Mira otra larva. Que no hace nada. Pim, 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 pim. Bueno. Pues aquí está la larva muerta. No sé qué está. Ah sí. Estamos hablando de Stift of Rage. Remake. Que... Hicieron el remaster de la música. Que... La Mega Drive... Mira, un santuario porfanado. Tenemos el ingrediente necesario. Está corrupto en... Sí, comenzar. A ver qué es el... Joder, me he quedado callado. Ah... Vale. Por poco, por poco. El chip sonoro de la Mega Drive era... Potente. Pero al final... Bueno. Tenía sus limitaciones. ¿Vale? Si lo comparamos con el chip sonoro de la Super Nintendo, por ejemplo. Pues se quedaba un poco corto. ¿Ok? Entonces, pues esta era una remasterización de todos los tracks del 1, del 2, del 3. Y están todos en el mismo juego. No solo... Eh... Además, el juego permitía escoger varios caminos. Podrías entrecruzar los juegos. Es decir, empezar por la trama del 1 y acabar en las fases del 3. Habían fases nuevas también. Una auténtica locura. Había editor de personajes. Había una tienda dentro que a medida que ibas acumulando puntos, podías desbloquear trucos. O desbloquear personajes nuevos. O skins de personajes. Todo dentro de un pixel art perfecto. Gráficos acojonantes. O sea, un juego increíble y además totalmente gratis. Yo recomiendo Street of Rage Remake. Buscadlo porque es acojonante. Un juegazo. Mejorando el original de Sega. Con diferencia. Y encima, la historia acabó... ¿Queda alguien más? Hola. Aquí. La historia acabó regular. Resulta que llegó Sega. Santuario purificado. Sí, señor. Luego escogeremos que empezamos a hacer más habilidades de devoción. Lo sacaron al mercado. Lo sacaron en su web. Y... Nada. Horas. Un día después igual. Vinieron el ejército de abogados de Sega. Y les enviaron un CIS and the CIS. Es decir, una cartita muy fea. Diciendo que... Muy bien, chavales. Pero que esto lo chapáis. Pero ya. Evidentemente, ellos dejaron de distribuir el juego en su web. Pero... Pero evidentemente, una vez distribuido por internet. Ya... Ya se puede encontrar en cualquier sitio. Es muy fácil de encontrar. Y aquí hay un jefe. Sabarok. Escudado. Vale. Y el tema es... La gracia. El colofón de esta historia. Es que luego, a cabo de un mes quizá, sega tuvo las narices de sacar en la Playstation Network el Street of Rage 2. Tal cual, con un emulador chusco y ya está. Pues sacaba el Street of Rage 2 para Playstation Network sin añadirle nada. Ni tan solo ajustar el aspect ratio. Era 4 tercios igual. No le añadieron nada. O sea... Y encima, evidentemente, querían cobrar por él. Es decir, ¿cómo es posible que un tío en su casa... O a unos tíos o a alguien, pero un fan que le apetecía hiciera un juegazo mucho mejor que el original, con diferencia? Y no estamos hablando de tecnología mejor. Simplemente el estilo era totalmente el mismo. Pues llega Sega y hace un producto muy inferior al del fan. Es decir... ¿Qué narices, Sega? O sea, ¿cómo es posible? Y nada. El cofre del tesoro. Dinamita. Venga, va. Luego no sé dónde coger más dinamita, pero bueno. Tenemos una daga arcana. Bueno, caca. Pues eso fue una historia un poco aridulce. Está guay, porque tenemos un juegazo. Venga, Saborok. 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 ¿Saborok? Sí. Saborok. Tenemos un juegazo, pero claro. Digamos que Sega se portó más que mal con esos chicos. Es decir, joder. Te han sacado un juegazo que es un homenaje a algo que has creado tú. Y no se te ocurre nada mejor que enviar a los abogados. Es decir, que paren de... De... La distribución de este juegazo. ¿Qué quieres que te diga? Es como... Ya te vale, Sega. En fin. Y luego eso. El morro de sacar un producto totalmente cutre. Ay, ay, ay. Que me intoxican. En la PlayStation Network creo que cobraban 4 euros o así. Que es poco, pero caray. Estás cobrando por un juego de hace 15 años. Y... Y que además no has currado nada. Si es el mismo juego. No has añadido nada. Pues creo que es que diga. Es una emulación. Por eso me bajo la ROM y juego en mi PC. Es que no tiene ningún mérito. No sé qué es lo que se esperaban. En fin. A ver, hablamos de Sega. Pero también Nintendo no se queda corta a la hora de enviar cartitas del estilo. Es decir... Son unos cuantos los intentos de remakes de Zelda, de Zelda 64, Zelda 64 en 2D. O sea... Un montón de remakes de Zelda. Y siempre todo acababa normalmente igual. Incluso remakes de Chrono Trigger. En 3D. Me parece recordar. Y luego... Eso. Llegan los abogados de Nintendo y dicen... Mira, chavales... Que lo dejéis ya. ¿Vale? Claro, joder. Pues... ¿Qué queréis que llegáis? Es una putada. Es un movimiento que no entiendo las compañías. Si no vas a lanzar rédito de estas franquicias antiguas... Pues lo que sé. Bueno, de hecho sí que lo entiendo. Sí que sacan réditos. La PlayStation Network y la tienda de Nintendo y tal... Están llenas de remakes... Bueno, remakes. De versiones de juegos tal cual. Cogen un emulador, lo ponen ahí en la tienda. Y ya está. ¿Y por qué no puedo pasar por aquí? Y luego sacan algunos durillos pues... Con esas versiones... Tampoco trabajo. Square Enix también... Pues Square Enix también es una... Espeta en eso. ¿Cuántos remakes ha sacado ya de Final Fantasy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¿Cuántos? O sea, ¿cuántas plataformas? Lo van mejorando poco a poco. Pero a ver... Al final... No deja de ser un poco lo mismo. Es como ya... Exprimir la vaca. Hostia, no puedo pasar por aquí. No puedo pasar por aquí porque van a petar. Mierda, 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 mierda. Cogen... Se puede distraerme. Eso ha sido una trampa, ¿eh? Me han parecido cuatro... ¡Oh, qué putada! Se me pasa por hablar ahí a saco. No pasa nada. ¡Oh, tenemos que volver ahí! Hostia, me tengo que acordar de abrir portales más a menudo. Ya tenemos que volver ahí. Bueno, no pasa nada. Hacemos un fast forward. Ok, ya estamos aquí. Vamos a ir a un portal, que no pase lo mismo. Y también se me ha ocurrido que soy muy hábil y estaría bien... Caray. Iba a decir, estaría bien subir de nivel para que no nos dejen un poco en paz y aumentar un poco habilidades y eso. Vale. Ahora sí. Ok. Vamos a subir de nivel. Antes hemos subido Astucia, así que subamos un poco de Constitución. Y de paso, vamos a ver qué tal estamos de habilidades. Vamos a ver qué tal estamos de habilidades. Decíamos que queríamos subir un poco de Ocultista para llegar a coger los Abuesos Infernales. Así que vamos a subir un poco más. Clic, clic. Ah, ya podemos cogerlos. Bien. Vamos allá. De momento son un nivel un poco lamentable, pero oye, ya tenemos Abuesos Infernales. A ver cómo funciona esto. Vamos a quitar el ojo malvado de Drek, que no sirve pana. Ya que lo tenemos a muy bajo nivel. Así que ya tenemos el Cuervo y los Abuesos. Vamos a ordenar un poco esto. Mira, aquí pondré el Tocado por las Llamas. Aquí pondré el Abueso. Pam. Y tenemos el Cuervo y el Abueso juntos. Por lo tanto, Cuervo, Sabueso. ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué monada! Y también activemos el Tocado por las Llamas, que también tenía que subirlo. Pero bueno. Ya tenemos un pequeño bicho, aunque debe ser muy débil ahora. No sé si puedo ver su vida. 4364. Mira, no está mal. Y eso nos quitará un poco de presión. Redirigirá el daño hacia los bichos estos. Vale. Ok. Y... Venga, pa' allá. No sé de qué estábamos hablando antes. Hostia, hostia. Vale, vale, vale. Calma, calma, calma. No pasa nada, no pasa nada. Vamos con cuidado. A ver. Que acabamos de llegar y ya nos volverán a matar. Primero vamos a cargarnos a estas lombrizas, que ahora sí que hacen algo. Antes, no sé por qué, las que nos hemos encontrado, no hacían absolutamente nada. Ya de golpe, igual, no sé si voy a usar el trabuco aquí. Ah, claro que son, son, ah, hostia. Que son, eh, héroes. Una lombriz héroe. Nocte, cágate. Vamos a usar las... ¿Dónde está el ataque de mascota? Tenía por aquí. Ah, vale. Eh, este. Pam. Y supongo que funcionará así. O algo. Cinco. Ahí. Vale, en teoría la mascota va a atacarlos. Mientras esto vamos a quemarlos. Cuidado, 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 cuidado. Que esto se complica un poquito. Es que además, claro, va, con razón nos han petado. Es que nos han salido tres. Ahora. No pasa nada. Eso por ir tan despistado. Nos han salido todos estos bichos de golpe en el mismo sitio. Y nos han, como mínimo, como mínimo sorprendido. Así que la parte mala es que no hemos podido coger nuestra anterior tumba. Eso jode un poco. Pero bueno, hemos recuperado 790 puntos de vida. Tengo que ver cómo funcionan bien las mascotas porque la verdad es que no me han ayudado mucho, sinceramente. No sé si la mascota tiene capacidad de ser un poco de tanque, porque lo veo que está atacando, pero los bichos me atacan a mí. Así que poco ganamos. Vale. Ya están todos los jefes muertos. Los héroes. Esperemos que se vaya al trasto oeste. Bueno, es una zona que hay que ir con cuidado. Al principio ha empezado relativamente fácil. Pero vemos que se está complicando un poquito. Así que vamos con un poco de cuidado con... ¿Esto que son trolls? No son trolls. Son trucks. Que son equivalentes a los trasgos. No sé cómo será lo original en inglés. Por cierto, vamos bastante llenos de inventarios. Estaba mirando de camino hacia aquí. Creo que las pistolas son un poco inferiores al rifle, pero es que verdad es que son mucho más divertidas. O sea, es como... No sé. Mola un pistolero a dos manos. Siempre es más divertido. Así que buen consejo. Gracias. Keikun. Ha sido una buena recomendación. Mulo de los huesos. Mira cómo me suena que por aquí ya hemos ido. Vale, no, no. Si hay enemigos... ¿Veis? Esta larva, las larvas normales, lo único que hacen es morir y dejar ese charco de... De cosas tóxicas... No sé qué es. Un charco de... Algo malo que mata. Y esto de aquí... Vale. Creo que es una especie de laberinto esto. Pero bueno. Como solo hay una entrada... ¡Hostia! Qué rápido que van. ¡Qué rápidas! ¡Rastreador! No pasa nada. Veo que mi... Sabueso está pillando cosas malas. Pero bueno, vamos a subirlo... Vamos a darle un poco de oportunidad y subirlo un poco... Un poco de nivel. A ver si... Así cuando sube a nivel consigue atraer un poco a los enemigos. Y me deja a mí un poco... Un poco en paz. Aunque de momento tampoco es que sea la gran maravilla. Pero vaya hasta nivel 1. O sea que... Es comprensible que de momento no sea de mucha utilidad. Bueno, sí, sí que recoge un poco de... Depende del enemigo, supongo. Vale. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Pincho de hueso sobrenatural del ártico. Venga. Siguiente. Es una zona bastante bonita. Es la primera vez que veo este set de gráficos. Digamos, esta ambientación. No sé cómo de variado es el juego más adelante. Pero bueno, se agradece que... De cuando en cuando vayan cambiando de aspecto visual. Que ya tocaba. Vale. Otra Lambreeze que... Morirá y dejará este charco de... Cosa tóxica. No sé cómo de largo es esto. Tiene pinta de ser bastante complicadillo. El tema es que básicamente también... Tengo que cuidar que el episodio tampoco sea... Súper largo. Tampoco quiero hacer episodios largos en exceso. Mira, esto tiene pinta de salida. Efectivamente. Mira qué bien. Entra de la cueva. Vamos a ver si... Vamos a acabar de limpiar un poquito. Que siempre es bueno... No dejarse... Mucha cosa por limpiar. Este nos... Dan... Lanzan hechizos de área. Y no veo quién lo hace. ¿Debe ser este? Troc estómago de sangre. No sé quién lo hace. Hay que saberlo para matarlos los primeros. Que son los más... Los más complicados. Bueno, se han matado el pobre... Al pobre sabueso infernal. Así que... Lo volvemos a llamar. No sé cuánto daño... Voy a dejarle que haga un poco de daño. Para ver qué cifras alcanza. Porque veo que... Bueno, de momento evidentemente no es muy poderoso. Vamos a dejarlo solo un poco. 25... 250... 23... Bueno, de momento no hace absolutamente nada. Pero bueno. Lo tenemos de momento para que... Atraiga un poco el daño. Mientras tanto yo de lejos... Vaya dando un poco de caña. De momento funciona bastante guay. Bueno. No ha sido una mala decisión. Así que... Sigamos para adelante. Esta zona de aquí. Vale, voy a ver qué tal... Qué había por abajo. Estamos avanzando por esta zona de aquí. De momento... Bueno, somos... Solo he encontrado unos cuantos enemigos. He aprovechado para dejar descansar un poco la garganta. Que al final... Después de estar hablando una hora entera... Al final... Rasca un poco. No había... No he encontrado ningún héroe. Nada interesante. Pero sigamos hacia el este. A ver qué encontramos. Porque cambia un poco la estructura de la mazmorra. Ahora es más una cueva estándar. No. Ahora vuelve otra vez. Mira. Sí. Efectivamente. Está atacando a mi pobre... Mi pobre... ¿Cómo se llama el bicho? Este el perro... El saguoso infernal. Y... Bueno, no muere. Le cuesta morir. No hace una mierda de daño de momento. Pero... Bueno. Tiene bastantes puntos de vida. Tiene cuatro mil y pico. Que ya son... Tres veces más que yo. Así que... Me doy por contento. Mira otro jefe. Otro lombriz jefe. La parte buena es que al menos no se mueve. Vale. Me han vuelto a matar. Aquí están. Los dos. Venga. Saguoso infernal. Pórtale bien. La parte buena. Son estáticos. Así que... Lo único que tienen bastante alcance. Por lo que veo. Hijo. Le cuesta ese hueso ir directamente por el objetivo. A ver si es que tengo que decirle... Cinco. Ataca. Vale. Sí. Me ha salido por él. Y a ver si lo tengo un poco entretenido. No. Me ataca a mí directamente. Sí. No sé por qué. No acaba de... Ataca. Ataca aquí. Ahora. Vale. Madre mía. Las cosas que tiene la... Cucaracha esta. La lombriz. Está dentro. Vale. Otro héroe. Nos han dado un poco de experiencia. Y por supuesto estamos llenos. Así que voy un momentito al cruce del diablo. Como no. Y listos. ¿Veis qué rápido? Y por supuesto la tengo que coger todo el resto. Madre mía. Que igual te dan un poco demasiado... Demasiado cosas. Ya lo avanzo un poco. Vale. Lo que sí quería hacer... Ahora que somos nivel 30. Que por supuesto me olvido. Tenía esta... Esta super armadura. Que nos da 13% de daño por electricidad. 15... No. 13% de daño por electricidad. Y además 15% de daño a bestias. A bestioides. 24% de constitución. Y aumenta la regeneración debido a un 17%. 3% de velocidad del movimiento. Además forma parte de un conjunto. Así que... Ahora sí que somos nivel 30. Me la voy a poner. Patram. Que esto mola bastante. Vale. No he vendido todo porque me tengo que ver con un poco de tranquilidad que es cada cosa. Porque había algunas cosillas interesantes. Así que nada. Sigamos rápidamente limpiando la cueva. Vamos a poner solo las partes interesantes porque ya eso es un poco redundante. Vale. Hemos limpiado esta zona de aquí. No había nada interesante. Así que dirijamos directamente a la salida de la cueva. A ver que... A dónde vamos a parar. Listo. ¿Ves qué rápido? Estamos ya a la entrada o la salida de la cueva. Y... ¿Dónde estamos ahora? Sendero del buscador. Vale. Has viajado a través del paso del contrabendista. Busca un camino hacia la hacienda. Entiendo que ponía. Bueno. Va a haber un portal ahí al lado. Así que ya podemos guardar. Ahí está. Perfecto. ¿Esto qué es? ¿Eso son malos? Ojo que nos maten ahora que estamos al lado de un portal. Sería una putada. Nah. Me parecen ser relativamente inofensivos. Creo. Sí. Vale. Pues ya está. Empieza el sendero del buscador. Y portal activado. Perfecto. Ojo que aquí hay un bicho. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Todo loco. Todo solo. Ahí está. Vale. Perfecto. Pues lo dicho. Estamos ahora en... Sendero del buscador. No está mal. Hemos avanzado bastante. Y veo que aún queda bastante mapa. Madre del amor hermoso. Madre mía. O sea, estamos llegando a la hacienda. Bastión del pesar. Arboleda sangrienta. Portón del Valle Oscuro. Carretera. Aster Kahn. Baya Ser Kahn. Fuente Icon. La necrópolis. Bastión del caos. Madre mía. Queda... Veo que quedan unas cuantas horas de juego. Cosa que ya está bien. Y por supuesto el pantano del este. No. La colina sagrada. ¿Dónde nos ha andado la paliza hoy? El pantano del este. Sí. Bueno. Creo que lo dejamos aquí por hoy. Ha sido un episodio interesante. Inesperado por mí. No tenía intención de grabar hoy. Pero al final creo que ha salido un episodio chulo. Hemos tenido... Tenemos ahora habilidades chulas. Mira que pedazo de perro tenemos. Mira que es feo el pobre bicho. Sí, sí, sí. Bicho feo. Y tenemos los dobles... Los rifles... Perdón. Las doble pistola. Así que hemos avanzado bastante en este episodio. Bueno. Pues nada. Nos vemos en el episodio número 14. Y nada. Espero que os haya gustado. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!